a la máquina ya estamos en san cristal de los garnachos ya llegamos ya estamos completamente en la vivo pensamos que no lo íbamos a encontrar pero adivine usted que parece ser que nos recibe con tremendo aguacero ya lo está llegando ya como estamos enseñar pero me como estamos estamos completamente en la vivo y mire usted que viene ahí viene un peregrinación no no es peregrinación no es antorcha no es otro uno más que adivine usted quien ya llegó al san cristóbal si así como los trastemientos allá lo lejos ya lo viene entrando yo me estoy mojando pero ahí viene ya me está en carrera tendida lo viene entrando la forest alemán ya lo viene llegando a que el mero san cristóbal mire usted y yo también es bien acompañar tu saludos a nalto al wixler disculpen es que los cambios de clima aparte que lo está lloviendo me lo estoy mojando yo también como penteo y más que lo estoy a media calle mire usted estamos aquí en la esquina de el calle diego de mazariego es esquina matamoros aquí en san cristóbal de las garnachas y mero está la iglesia de la merced pero mire ahí viene el señor me va a prestar su sombra ya dicen mentira patrón que le vaya bien sale mire pero ahí viene entrando ya calmero san cristóbal de las garnachas ahí viene ya con el patrón bien con el señor justicia no no es caravana migrante pendio no es caravana migrante ahí lo viene corriendo nuestro amigo ahí lo va entrando ya ahí viene el señor justicia también anote uno no yo te lo dejaste me llamaré señor ahí viene nuestro amigo ya viene entrando y se mire usted a la madre lo viene carriendo un chingo de gente pues mire usted puede llamar y yo hay otro bueno hay buen señor justicia tamar y aprendió hay un buen mojante y voy otro uno yo también ahí va el pendejo ahí va atrás mire usted ahí vamos carriendo viene entrando el amigo este cómo se llama este el forest alemán ahí lo viene entrando mire usted ahí lo va corriendo mantiense ahí lo vamos corriendo nos vamos nos vamos a mojar dice nos vamos a mojar sonso y tu cubre trompa pero así como lo estás viviente en la vivo mire usted hasta logístico lo echaron de puta no tan dando paso ahí porque lo pasa el señor tomar pero todo lo hago hacer aquí ahí va a mire y así vamos entrando en mire usted esto mire ya viste hasta bien prendido bien gente llamaré hoy vamos ya me canse ya pinche agarró es malo para nada parece peregrinación del virgen pero ahí vamos carriendo mire usted vamos llegando a la parque tú te mire que viene no prendido no pretendía hacer ejercicio del señor justicia también ahí lo viene eso señor justicia eso eso mero eso otro uno otro uno ahí viene entrando ya al mero de verdad acaso estar corriendo denle un descanso no sean mala gente ahí está mire usted ahí lo viene mi amigo ahí está estamos completamente en la vivo desde mero san cristóbal de las garnacha para todos ustedes nuestro amigo nuestro amigo el forrest alemán lo está llegando a mero san cristóbal a la mera parque ahí vemos mire usted ah pendejo mi mujer más dice pero mire puta lo trae en su carrito atrás está calando ahí lo van de ahí vamos ahí está mire usted ahí está ahí lo llevan la amigo a la forest hasta guadalupe dice el guadalupe dice otro uno sonso su cabeza mire usted ahí vamos de donde vienen corriendo ustedes tú ya se cansaron ya vi que él tampoco ya el calambre no todavía yo todavía no hay calambre maldito ahí está mire usted ahí está nuestro amigo ahí está el amigo jonas dice puta como ellos ya no se han cansado puta no llevan tantos días como él pero mire usted ahí va el señor jonas está llegando al plaza de la paz aquel mero san cristóbal de las casas carrera señor justicia chingona pendiente ahí está mire usted en la vivo y en directo para todos ustedes amigo jonas de dónde viene usted desde alemania alemania recorriendo el mundo que causa motivo razón circunstancia para niños en áfrica para niños en áfrica órale amigos cuántos días llevas recorriendo ya a ver ese día trescientos y cincuenta y dos trescientos cincuenta y dos y no te has cansado mucho pero mañana ya estoy fresco y fuerte de nuevo eso mero hay fuerza eso mero ahí está bienvenido a san cristóbal amigo gracias ahí está mire usted el grupo que lo acompaña de dónde son ustedes amigos eso mero dónde lo fueron a alcanzar tuxtla tuxtla y usted también de dónde es usted a mero usted mero meco también a mírelo mire usted ahí estamos pendiente amigo 10 cuadro pues mire este el amigo jonas ahí está se van a echar su foto échense la porro la foto mire usted de todos los que acompañan desde la autopista vienen ustedes a mírelo pertenece en algún grupo sí yo pensé que de los motonetos dije si ya vi que no te ayuda compadre ahí está mire usted para toda la gente que está sintonizándonos en la vivo mire usted el amigo jonas el ahora sí más mejor conocido como el forest el forest alemán lo llega a casa en cristóbal está en la parque central ahorita vamos a preguntarle cuál es su siguiente destino se va a quedar se va a quedar echar posh acá en san cristóbal sí se pudo 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 ahí está mire usted el ánimo dos 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 familia amigos rrm ahí está mire usted ahí están las porras qué parte de los amigos rr rrm 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 acá en san cristal de las garnachas estábamos en la capirucha y en tuxtla y mire usted donde lo venimos a encontrarlo lo fuimos buscar allá y donde lo venimos a encontrar ahorita le vamos a preguntar cuál es su itinerario para ver hasta dónde va a llegar y cuáles ahí también estén aprovechando los los motonetas a tomarse la foto ahí también esté unos taquitos compadre de muerte lenta de un taquito de muerte de puta media me eché dos cuadras corriendo dos cuadras me eché corriendo de este dos cuadras de ocho ahí está el amigo el señor justicia el señor justicia va a salir en la foto dice ahí también es de eso pero ahí también está enfrente allá allá señor ahí están las ahí está eso ahí está mire este es parte ya del equipo que lo viene acompañando al juanito mire es de a ti amas pero te había un flaco este me cortó pula 45 kilómetros la día de hoy hay bien la demás señor justicia que venían acompañando eche usted la foto de una vez no mire este aquí vienen los demás señor justicia que venían echando acompañada ya se volvió mi cámara ya ya lo ya lo chingo mi cámara ya a esta mire este pero bueno no la grabó este la porra de ese puto nos aventamos una bien chingón en la recorrida y este sacó el busco con él el juanito no sabe ni qué pero pero bueno salió bonito 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 yo para cortar nuestra transmisión en la vivo cuál es tu destino hacia dónde te diriges hoy descansa sacan san cristóbal ahora cuánto tiempo piensas seguir todavía en tu camino un mes más hasta cancún mañana estás en la oco 5 luego te vas a palenque dos días o cocinco creo que vas primero bueno es el travesía pero el dos días llegas o cocinco y de ahí te vas para palenque ahí está para que toda la gente que lo pueda acompañar el amigo bonito y sobre todo brindarle la seguridad en la carretera quedamos pendiente buena suerte amigo adiós ahí está el amigo bonito quedamos pendiente desde aquí mera san cristóbal señor justicia ahí está quedamos desde mero catedral san cristóbal de las casas pensamos que no lo íbamos a encontrarla bonito pero todavía lo encontramos mire este así que nos vemos más tarde en otra transmisión en la vivo en la directo ya se lo voy a descansar el pobre porque mire usted está bien cansado a esta vez mostrando piernas es mal ahí quedamos pendiente 10 4 de gente gracias por sintonizarnos en el agua cero la amigo la juanito ahí está pendiente pendiente comparte la transmisión échele usted su like recuérdense entre más like y más compartido más chingón no las pasamos quedamos pendiente pendiente adiós como esté su fruta y su abertura la amigo la juanito dice vete a molinos los árboles está bueno por ahí no te más no ahora quito allá está mucho duro la balaza de 10 4 adiós guay